La acción de hoy es una acción que quiere simbolizar la resistencia. Son 12 horas en actividad que hemos empezado a las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, a lo mejor se alarga un poco más, durante las cuales hemos ido sumando una serie de participaciones tanto del mundo musical como artístico, como del mundo del teatro, como tres mesas de tertulia que quieren simbolizar, porque se han preparado con una variedad extensa de estilos, quieren simbolizar la versatilidad de la sociedad madrileña y a la ciudadanía en su conjunto. Entonces es la resistencia, la transversalidad y además también es un acto, sobre todo prioritariamente es un acto de lucha, reivindicativo. Me compraba la manifa, ni una cosa ni la otra, me gusta la esperanzita, ver, 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 mi camiseta. Los ciudadanos qué cosas pueden hacer, pueden hacer muchas, pero esta es una más, entonces los ciudadanos tienen que estar activos, es una manera de que se informen de una forma más cercana de lo que pasa y a mí mi opinión es que todo lo que surja de los ciudadanos es interesante, porque se tiene que leer en ese sentido. Tras este vídeo de la maratón cultural de 12 horas por la sanidad pública que se realizó ayer en la Facultad de Filosofía, os damos la bienvenida al En Crudo Live. El Consejo de Ministros del pasado viernes había levantado una gran expectación después de que el ministro de Guindos hiciera conceder una entrevista al Wall Street Journal en la que reconocía una caída del PIB del 1,5%, el triple de lo previsto por el Gobierno. Previsiones que justifican ciertas medidas de calado, como la desindexación de la economía. Así es como se llama a dejar de utilizar el IPC como valor de referencia. Además, en un momento en que el paro supera el 27%, anuncia el Gobierno su previsión de creación leve de empleo para el 2015. Empleo precario, eso sí. La Comisión Europea permite que el objetivo de reducir el déficit al 3% del PIB quede aplazado durante dos años. También la deuda pública quedará aplazada, perdón, en ese mismo periodo llegará al 100%. Pasamos ahora a una triste noticia que nos viene desde fuera, nos viene desde Argentina. El pasado 23 de abril, el ruido de la represión se cuela por los micrófonos de radio La Colifata. Recordaremos que esta era una radio que se incluía dentro de un proyecto del psiquiátrico de Borda y cuyo taller está en peligro por intereses urbanísticos que el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, del Partido Radical, defendió mandando a la metropolitana, que no dejan de ser los antidisturbios, contra los trabajadores que pretendían parar este derribo. Tanto médicos, como celadores, como trabajadores del centro, así como prensa, sufrieron los golpes y los disparos de pelotas de goma. Pasamos al vídeo. Pasamos al vídeo. ¡Gracias! ¿Qué vieron esto? ¿Sí? Están tirando piedras, tiran esas balas de goma. Están tirando todo contra las mujeres, contra los compañeros que defendemos toda la vida en los hospitales. Estos tipos se vienen a atender al hospital. ¿Dónde te vas a atender? ¿Dónde te vas a atender vos? A ver, explícame. ¿Quién le va a hacer el parto a tu mujer? A ver, ¿dónde se van a atender? ¿Dónde se van a atender? Acá estamos siendo reprimidos ilegalmente por toda esta gente que son patoteros de Macri. Mirá, Leo, grabá, compañero. ¡Guarda atrás! ¿Pero por qué no me querés sacar? ¿Quién es el responsable de este operativo? Señor, ¿quién es el responsable? Quiero saber quién es el responsable. Necesito que me digan... No, hace dos horas que me tienen con esto. ¿Quién es el responsable? Salga del área de seguridad, señor. Señor, ¿quién es el responsable? No me toques así, ¿eh? No me toques así, ¿eh? Alejate. Sacame la mano. Sí, te agradezco, pero quiero que me digan quién es el responsable. Nada más, lo estoy preguntando bien. Pero no me empujé más. ¿Por qué? No me empujé. ¿Por qué me tocás? ¿No estamos pidiendo bien, señor? No, pero yo estoy preguntando. No, usted no está pidiendo bien. Me tiraron gas lacrimógeno. Eso no es pedir bien. ¿A dónde? Allá adelante. Bueno, vaya el reclamamiento de la mente. Acá no le tiro nada. ¿Qué te rayas, cobarde? ¿Qué es eso? ¿Para qué laburás? ¿Para qué laburás? ¡Boluda, me tiró! ¡Para la concha de tu mal! ¡Dame, me tiró! ¡Dame, me tiró! ¡Dame, te lo da! ¡Dame, te lo da! El pasado domingo, 21 de abril, tuvo lugar la presentación de Madres contra la Represión, asociación que pretende ayudar y dar apoyo a, sobre todo, jóvenes víctimas de la creciente represión contra las protestas sociales. Esa misma tarde había una concentración en el barrio de Vallecas, en solidaridad con los jóvenes represaliados en el País Vasco, al final de la cual se presentaban 12 lecheras de antidisturbios, hubo retenciones de gente, agresiones, y terminaron detenidas dos personas, puestas en libertad pocas horas después. Os hemos traído un vídeo de la concentración contra estos hechos frente a la Junta Municipal de Vallecas. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba con las almas! ¡Que en Vallecas se prepara! ¡Que en Vallecas se prepara! ¡Infacu! ¡La revolución! El domingo, vecinos del barrio de Vallecas eran agredidos salvajemente por cuerpos antidisturbios de la policía en la puerta de sus domicilios. Después de estas agresiones, la policía se llevó detenidos a las dependencias de la comisaría de Morotalá, a Miquel y Víctor, dos jóvenes luchadores del barrio. Los compañeros que presentaban magulladuras por todo el cuerpo fueron puestos en libertad con cargos a las 3 de la mañana. Las agresiones y detenciones que se realizaron justamente después de la celebración de la presentación de la Asociación de Madres contra la Represión y vienen a demostrar los ataques que desde el mismo Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno de Madrid vienen sufriendo los vecinos del barrio de Vallecas y la persecución constante a que está sometida la juventud luchadora del mismo y que sufrimos de manera directa a raíz de la pasada huelga general en la persona de nuestro compañero Alford. Es por ello que desde esta asamblea del barrio de Vallecas gritamos basta, basta de montajes policiales, basta de agresiones a nuestros jóvenes, basta ya de represión. Exigimos que paren las persecuciones, montajes y criminalizaciones de todos los luchadores del movimiento obrero y de los movimientos sociales. Exigimos la dimisión del Ministerio del Interior y de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes. Ni un paso atrás. Con la juventud a la cabeza continuamos con la lucha. Adelante todos unidos. ¡Hasta allá de represión! 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 Las que sufrieron el apareamiento de los policías a traición. En ese momento estaban yendo para su casa, no estaba ni siquiera en ninguna concentración o manifestación. Estaban recogiéndose para ir a su casa. Todos tienen lesiones y magulladuras, algunas hasta incluso quedó inconsciente de golpes en la cabeza. al caer contra el suelo de empujones, de enemas contra la represión, convocantes junto a la plataforma solidaria antirepresiva y sobre todo ha sido la que lo ha organizado esta convocatoria, queremos que sean ellas las afectadas, las que han sufrido la violencia directamente por expresar, por protestar, por luchar, porque son conocidas en el barrio como luchadoras en contra de todo el polio y todos los recortes que estamos sufriendo la clase trabajadora. Entonces les voy a dar paso a ellos para que lean el comunicado. Y no olvidéis que siempre que haya un acto de represión tenemos que hacer lo que hemos hecho hoy, estar ahí y dar respuesta. Ningún acto de represión debe quedar sin respuesta. Muchas gracias a todos por haber venido. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Miembros de la Asociación Unificada de Militares Españoles, con el apoyo de otras asociaciones, se han manifestado el pasado sábado contra el arresto de su presidente frente al Ministerio de Defensa. Jorge Bravo lleva un mes incomunicado y de arresto domiciliario por haber criticado los recortes del gobierno de Rajoy. También les lanzó la propuesta de que podían ahorrar en gastos superfluos y actos públicos en lugar de tocar las retribuciones de militares y en general de los funcionarios. La situación de los militares en España no avanza. La tropa y marinería con contratos basura. Los suboficiales sin promoción ni trayectoria profesional. Los oficiales sin futuro. Y lo peor es que no se cumple la ley de derechos y deberes. Se persigue el asociacionismo. El Consejo de Personal no termina de funcionar. El Observatorio de la Vida Militar no se constituye. La reforma de la Ley de la Carrera Militar llega tarde. En este entorno grave, complicado, se produce el arresto de Jorge Bravo. Aún nos queda Jorge Bravo. Y hoy queremos agradecerle que con su actitud nos recuerde a todos que otra sociedad es posible. Una sociedad en la que trabajar para los demás, por los intereses generales, no sea objeto de represalia, de arresto, de privación de libertad. Estamos aquí por Jorge Bravo y por lo que él representa. Cada día que está privado de libertad, la libertad, la justicia, la igualdad, la democracia se resiente. Y al mismo tiempo se refuerzan. Muchas gracias Jorge Bravo. En nombre de mis compañeros de las tres asociaciones militares de Portugal, la asociación de suboficiales, la asociación de tropas y la asociación de oficiales, estamos aquí para decir que en este momento, en esta lucha, todos somos Jorge Bravo. Estamos ante una clara vulneración de derechos humanos, ante un acto claramente de intolerancia. No entendemos cómo el presidente de una asociación que está protegida por la ley puede ser encarcelado por ejercer la libertad de expresión, por opinar lo que opinan el 99,9% de todos los españoles. Y en ese sentido nos preocupa mucho el mensaje que se está dando de retroceso, de recortes de derechos civiles. Y lógicamente venimos a pedir la libertad de Jorge Bravo. También ayer y en Barcelona por la mañana se hizo el escrache a Jorge Moragas. Recordamos que es el jefe del gabinete del presidente del gobierno y mano derecha de Rajoy. Por supuesto, y como nos tiene acostumbrados, no bajó a hablar con nadie, pero al menos sí tuvieron un micro abierto en el que se pudieron hablar de algunos casos, algunos muy motivadores, puesto que se les había concedido la dación en pago. El escrache se realizó bajo una intensa lluvia y tiene de particular que todo el trayecto se realizó en silencio hasta que se llegó a la casa de este señor. Ahora mismo ya podemos ver el vídeo. ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! Hasta que se mueve el elico pronto. ¡No se te pongan tanto ni nada! ¡No se te pongan tanto ni nada! ¡Que me estamos saliendo no dando las ideas ya! ¡Permétete aquí abajo! ¡Permétete un poco! ¡No se me ha afectado de Baxia! Y gracias a la plataforma se consiguió donde estoy. Y gracias a... Hace unos meses tuvo lugar la ocupación de la finca militar Las Turquillas por parte del SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores. De ellos hemos oído hablar en muchas ocasiones de diversas acciones que han llevado a cabo y bueno, han estado aquí en Madrid y nos contaron su próxima acción. Pasamos al vídeo. Visita en Vallecas una delegación del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, que además vienen de Marinaleda y hay una hermandad entre Marinaleda y Vallecas desde hace muchísimo tiempo. Están aquí y el pasado sábado se celebró una cena de apoyo al SAT en el Ateneo Republicano de Vallecas y uno de sus miembros, de los miembros de esta delegación, es Pepe Caballero, que nos va a contar cuáles son las próximas acciones que va a desarrollar el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Hola, Pepe. ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, pues en principio decir que, bueno, que volvemos a estar otra vez aquí en, como ha dicho el compañero, aquí en Vallecas y, bueno, que estamos muy a gusto aquí cada vez que venimos porque la verdad es que hay una coincidencia ideológica con el SAT y con la gente de aquí, de Vallecas mayoritariamente, porque la verdad es que cada vez que vengo conozco más gente y me quedo, por decirlo de alguna forma, más alucinado. Bueno, pues nosotros para este 1 de mayo vamos a volver a las turquillas, que como bien saben ya la mayoría de la gente que nos siguen, estuvimos el año pasado, estuvimos durante 18 días allí acampados dentro de la finca hasta que la policía nos echó, que por cierto, bueno, ya están declarando los compañeros que se encontraban allí en aquel momento y pronto será el juicio, ¿no? Y bueno, vamos a volver y vamos a volver con la intención de quedarnos otra vez, es decir, que si nos echan nos iremos, pero nos tienen que echar, nosotros no nos vamos a ir a no ser que nos echen, vaya, lo tenemos muy claro. Muy bien, pues esta es la primicia que nos ha planteado Pepe, que es esta vuelta a las truquillas y un ejemplo del sindicalismo combativo que acumula multas, sanciones, precisamente por ese ejemplo de lucha que es el SAT. Una vez finalizada la dura huelga de limpieza en la Universidad Complutense y en medio de conflictos en el ámbito educativo que confluyen con otras huelgas y otros conflictos laborales, asistíamos a la detención de tres personas a las que la policía trataba de relacionar con el 25A a la convocatoria para asediar el Congreso. Estas personas siguen detenidas a día de hoy. Era la guinda con la que se terminaba de calentar el ambiente, horas antes de esta protesta, que desde diversos medios de comunicación y delegación del Gobierno se había descrito como muy violenta, justificando así la movilización de 1.400 antidisturbios. Dentro de esta campaña de justificación, la policía ha mostrado en este vídeo lo requisado a los tres supuestos activistas peligrosos, atribuyendo también a la preparación de la convocatoria a asediar el Congreso las actividades de los 11 detenidos de aquella misma mañana, nuevamente en la Universidad Complutense, durante un encierro que nada tenía que ver con la protesta ante el Congreso y que fue atajado por la presencia de 18 lecheras y numerosos agentes antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial que rompieron en el campus, como detalla, la página web de Toma la Facultad. Y bueno, damos ya paso, como no hay que hablar de ello, a lo que ocurrió durante la tarde del 25A. Hay cosas que a nosotros nos llaman muchísimo la atención y os las vamos a contar ahora un poquito. Bueno, lo primero, quizás lo más llamativo como noticia es la bajísima participación. Por primera vez yo creo que la delegación de gobierno da cifras de participación más altas que los propios manifestantes y el gran número de controles policiales, las fuertes medidas de seguridad. No sabemos cómo pudo pasar un extintor de un metro de largo a aquellos controles. Como también nos llama la atención y tampoco sabemos por qué empezaron los disturbios, es decir, los cohetes que se tiraron contra las vallas fueron exactamente en el mismo segundo en que empezaban los informativos en directo. Es algo que nos llama bastante... Una sincronización perfecta para el momento de conexión de informativos. Da que pensar y bueno, dejamos que saquéis vuestras propias conclusiones. También tenemos que decir que hubo 15 detenidos aquella tarde y bueno, menos mal que al final solo se les ha acusado de atentado contra el orden público o de faltar al orden público y no de atentado contra las altas instituciones, como en su día reclamó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Pasamos a las imágenes. Pasamos a las imágenes. ¡Suscríbete! ¡Hastaísimo loremos! ¡Hostia, listo, up! ¡Yota todo en medio, coño! ¡Vamos, quítate esteTech. ¡Me juko! ¡Hostia, co! ¡La cabecito había dosis! ¡Gracias! 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 Bueno, escuchamos ya, se empieza a escuchar la sintonía de Soy una tuitera. Y como la semana anterior, damos paso a nuestros compañeros Dani y Juancar, que os van a hablar de los tuits de la semana. Bienvenidos, chicos. Y aquí os dejamos ya con ellos. Soy una tuitera... Soy una tuitera... Soy una tuitera... Soy una tuitera... Y tuiteo... Con rego medio... Soy una tuitera... Un, dos, tres... Soy una tuitera... Soy una tuitera... Y tuiteo... Tuiteo... Porque soy una tuitera... Estás pensando en meter eso... Hola, estamos ya en esta sección y os vamos a contar algunas de las cosillas que se han movido por Twitter durante esta semana. Empezamos el lunes 23 con el hashtag EchemosAbert, que ha servido como apoyo a las movilizaciones contra la LOMCE y la subida de tasas. Además, se han anunciado los encierros del 25 de abril en los centros educativos. Después, al día siguiente, una campaña de recuerdo del aniversario de un año de la publicación en el BOE del Decreto Ley 16-2012, que termina con la universalidad de la sanidad pública. Yossi Sanidad Universal es la plataforma que ha convocado a la gente para protestar contra esta medida. Y como decimos, con Yossi Derogo se ha movido por las redes sociales toda la protesta. Ese mismo día es cuando Ada Colau compareció en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo haciendo una protesta contra lo que está pasando con las hipotecas en España. Y donde tuvo un enfrentamiento con Carlos Iturgaiz, del PP en Europa, que le preguntaba insistentemente si ella apoyaba los escraches, si apoyaba los escraches. Y que se molestó bastante cuando Ada Colau recordó que le habían censurado una entrevista que iba a dar en televisión española. Él le dijo cómo podía decir eso, que le dijera el nombre de quien lo había censurado, pero tenemos que recordar que se ha publicado un comunicado del Consejo de Informativos de Televisión Española sobre este tema. Y bueno, el 25 de abril fue un día bastante movidito. Empezamos con el encierro en el Hospital Carlos III con un hashtag de Sanidad en Lucha, que era Tratan de cerrarlo, Carlos, contra el desmantelamiento de este hospital. Después tuvimos una nueva campaña llamada Las Pensiones no se tocan, porque se preveía que ese día en el Congreso de los Ministros se iban a tocar las pensiones para rebajarlas, cosa que finalmente, por suerte, no ha sucedido todavía. Aunque Laváñez dijo que no se descarta volver a abrir la hucha de las pensiones. De ahí, por eso el hashtag de Las Pensiones no se tocan. Y bueno, el 25A fue movido por las redes con varios hashtags, pero el que más repercusión tuvo fue el 25A. Y pudimos ver bastantes enfrentamientos por Twitter, que había bastante gente que decía que la causa de la baja movilización de la gente era que el 15M no lo apoyaba. Y también tuvimos bastantes Twitter de la policía que nos iba contando lo que iba pasando. Sí, bueno, la policía, tendrías que leer su línea de tiempo donde fue informándonos de las detenciones que hubo habiendo y de los heridos, aunque haciendo hincapié, por supuesto, a sus heridos. Y bueno, yo destacaría también un tuit de la policía, que no tiene nada que ver con el 25A, pero estas recomendaciones que nos hacen, que les agradecemos mucho para todos los que hacemos la primera comunión este año. Donde nos dicen, llega su primera comunión y puede que su primer smartphone, su primer tablet, que establezca con tu hijo normas para el uso seguro de internet. Muchas gracias, le damos al cuerpo de policía para la primera comunión que vamos a hacer este año. Sí, también nos gustaría que recomendaran a los propios agentes no aplicar la violencia contra los jóvenes que seguramente estaban usando su smartphone por primera o segunda vez durante el encierro en el Instituto Santa Clara de Cantabria, que fue desalojado, como podéis ver en las imágenes, con un poco de agresividad. Sí, bueno, y que realmente esa noticia no fue recogida por ningún medio y si veis las imágenes, pues son fuertes, como desalojan a unos niños de este instituto en Cantabria y que ningún medio de comunicación hizo repercusión a esta noticia. Sí, los encierros sucedieron por todo el Estado y esa convocatoria del 25A del Congreso fue usada muy acertadamente por los medios masivos para cubrir esos encierros que no llegaron a tener tanta repercusión. Y bueno, al día siguiente, 26 de abril, tenemos una campaña llamada Esto no es prevención para denunciar que seguían tres jóvenes todavía en prisión preventiva, como ya os han contado antes en el informativo, se logró un trending topic, por supuesto, denunciando que si se suponía que estaban por el 25A, como es que todavía seguían en prisión preventiva si no tenían ninguna relación con esta movilización. Además, realmente tampoco sabemos ahora mismo ni quiénes son, ni si realmente estaban con el 25A, si estaban por la historia de la universidad, lo único que sabemos es lo que la policía ha dicho. Hay un blog llamado santandersecuestra.wordpress.com donde se puede encontrar más información y comunicados sobre esto. Hay que recordar que en los medios se dijo en un principio que eran de un grupo violento, luego se dijo que eran de Corriente Roja, Corriente Roja lo ha desmentido, y lo que tenemos ahora mismo es que les acusan de portar material inflamable, que no se sabe todavía qué es, ni se ha demostrado, y que los periódicos han dicho que son cócteles molotov, pues porque son los periódicos. Y esa tarde, Scratch Victor Madera fue el hashtag que se movió para hablar a la gente un poco y que conozcan a este ministro de Sanidad en la sombra, que está moviendo los hilos para la privatización de la sanidad pública. Hay un blog también aquí que se llama quienesvictormadera.wordpress.com, en el cual se puede encontrar algo de información que muy, muy, muy poca gente conoce sobre él. Y os recomendamos ver el vídeo que hizo Jaime Alejos de toda esta acción. Bueno, el viernes 27 fue el último tuit que os vamos a traer, que es cuando se conoció que Belén Romana, que es la presidenta del Consejo de Administración de la Sareb, cobró casi 33.000 euros por su primer mes en la entidad. Una cantidad bastante elevada, pero debemos recordar que en la Sareb hay un tope de 500.000 euros anuales que pueden cobrar sus directivos. Entre ellos está el director general Walter de Luna y un personaje bastante gracioso, por llamarlo así, que es Rodolfo Martín Villa. Es uno de los primeros que pusieron al cargo de la entidad y es bastante conocido, por lo menos en Argentina, por estar en proceso de ser imputado por crímenes de lesa humanidad durante la represión franquista, en concreto en Vitoria, en el 76. En Argentina es donde ha podido prosperar una querella de la red Aqua, que lleva desde 2010 luchando por que, al menos en Argentina, se les pueda juzgar, como ya pasó con Pinochet. ¿Pero de cuál estabas hablando ahora, Dani? Sí, del de la Sareb. Ah, yo quería decirle una cosa a la señora esta Belén, que a ver si tiene en cuenta las 18 personas que fueron detenidas por encerrarse en esta oficina para protestar sobre este banco y a ver si reparte un poquito de ese dinero que ha cobrado solo en un mes y tiene en cuenta todas estas familias que están siendo desahuciadas. Belén, por favor, mira a ver. Bueno. ¿Y que venimos ahora? ¿A dónde? Pues Cifu. Uy, la Cifu. Ay, bueno, este es un tuit que tenemos por aquí para nuestra delegada. Señorita Cifu nos decía, a ver cuál era, cuál era, que no la tengo por aquí. Madrid es tan bonita de noche como de día. Eso, ese tuit ha sido, no sé si fue el 25 o el 26, y le quería decir que sí, que Madrid es muy bonita, pero me gustaría que estuviera más bonita sin tanta policía por el día y que a ver si dejaba de cerrar locales y poner multas para que los músicos trabajen y hagan cositas, y entonces sí que sería Madrid mucho más bonita. Cifu, Cari, mira a ver. Y, bueno, también tenemos que recordar que hace dos años casi ya Esperanza Aguirre nos hacía unas declaraciones por Twitter que están siendo retuiteadas y sacadas del olvido diciendo que con estas cifras de paro el gobierno tendría que dimitir e irse cuanto antes. Sí, bueno, Esperanza, no sé si has visto el otro día el paro que tenemos ahora mismo. Te recordamos el tuit que pusiste el día 5 del 10 de 2011 donde decías el dato del paro es lamentable y debería avergonzar al gobierno, que tenía que haberse ido hace mucho tiempo. Esperanza Aguirre, aplícate el cuento. Y terminamos ya con el último. Ah, sí, bueno, queremos hacer la tuitera de la semana, que a ver si damos un homenaje a una gran tuitera que es Colontay, donde esta semana ha cumplido años, desde aquí te felicitamos y decir que, bueno, Colontay ha sido, está todavía convaleciente del desahucio de Castellana por ser agredida por la policía, entonces te dedicamos esto a ti, Colontay, con mucho cariño. Salud, Colontay. Y terminamos ya, nos vemos la próxima semana con las novedades que se mueven en Twitter. Sí, y nos despedimos como siempre con fuerza, revolución y ternura. ¡Gracias!